El MRC Beverly Hills está a solo 15 minutos a pie del famoso distrito comercial de Roveo Drive. Este hotel boutique para familias ofrece vistas a Los Ángeles, habitaciones amplias de inspiración veneciana, restaurante y salón. Las elegantes habitaciones disponen de televisión de pantalla plana de 42 pulgadas, soporte para iPod, ventanas correderas, minibar y balcón privado con vistas a Los Ángeles y a Beverly Hills. El establecimiento ofrece a las familias que viajen con niños artículos de aseo no tóxicos y albornoces infantiles. El restaurante del MRC abre para el desayuno, el almuerzo y la cena y ofrece platos clásicos de la cocina italiana. Los niños disfrutarán del menú especial Ittlese los domingos y organiza un brunch con música jazz en directo. El MRC Beverly Hills tiene una zona de piscina de lujo de 418 metros cuadrados, que cuenta con un bar, hamacas y cabañas. Asimismo, hay un spa que ofrece servicio de masajes y tratamientos de belleza y un centro de fitness. El establecimiento proporciona servicio de lavandería y de limpieza en seco. El Museo de la Tolerancia se encuentra a 5 minutos a pie del MRC Beverly Hills y el Teatro Kirk Douglas, a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com